Faltan tres fechas para el final de la fase regular en la Liga Águila, pero Millonarios está en crisis y en peligro de quedar eliminado, David. Claro que sí, Tomás, cordial saludo a todos. La verdad, Millonarios, después de hacer una gran campaña en el primer semestre del año y en el segundo, al principio, comenzó a colgarse y a tres jornadas, como usted lo dice, puede quedar eliminado y le quedan partidos muy complicados en el calendario. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal de Antenados en YouTube y darle clic a la campana para recibir las notificaciones. Y para hablar de esta crisis de Millonarios hay que hallar esa situación en tres motivos fundamentales, empezando por las expulsiones, le ha jugado en contra, de manera reiterada, las tarjetas rojas al equipo dirigido por Jorge Luis Pinto. Claro que sí, Tomás, pues como usted lo dice, las expulsiones en los últimos partidos, empezando por John Duque, pasando por jugadores, trascendentales en el esquema de Millonarios. Felipe Gajarami, como ocurrió frente a la América de Cali. Y estas expulsiones, ¿qué hacen? Que el equipo se quede con 10 jugadores en partidos muy importantes, que curiosamente está ganando el compromiso, expulsan a un jugador y le terminan dando vuelta al marcador. Pasó ante América, pasó ante Nacional y pasó en otros compromisos de este semestre. Pinto dice que hay que frenarse, hay que estar contenidos en ciertos momentos del partido porque hay que apelar a la inteligencia de juego. Más allá, algo mental debe pasar con los futbolistas, también Jorge Luis Pinto es consciente de eso y él señala que eso es falta de madurez, porque un jugador no se puede hacer expulsar en los momentos más trascendentales de los partidos y de la liga colombiana, porque pues la liga colombiana está jugando las instancias finales, están disputando las instancias finales. Y Millonarios está chilingueando. Otra razón en esta crisis que vive Millonarios debe buscarse en la zona defensiva, no hay digamos que una estabilidad en los jugadores que habitualmente podrían ser titulares. La línea defensiva ha estado muy irregular. Normalmente los equipos de Jorge Luis Pinto se caracterizan por ser sólidos en defensa. Él comienza a trabajarlos de defensa a ataque. Así lo hizo con Costa Rica y así lo empezó a hacer con Millonarios al principio de año, pero este año o este semestre mejor no le ha ido muy bien. Le sentó muy mal la ida de un jugador como Matías de los Santos, criticado en muchos casos, cuestionado, pero se ha sentido de esa ausencia. Y de ahí en adelante, por lo menos en este semestre, pues han pasado varios nombres, ninguno con cierta regularidad y eso le ha pasado a factura. Tuvo que jugar incluso Pinto frente a América, precisamente con Jaramillo en esa zona central del campo. Primero empezó todo con la ida de Matías, como usted lo señaló Tomás, y también pues la lesión que sufrió Luis Payares. Esa lesión complicada en su cabeza hizo que el defensor central dejara de ser titular. Eso afectó en los cuadrangulares del semestre anterior. Exactamente, eso afectó. Luego comenzó la improvisación con jugadores como Rambal, con jugadores como Balanta, que no les ha ido muy bien. Sobre todo a Balanta. Sobre todo a Balanta, más allá que a Rambal, pues no le ha ido muy bien, pero en unos partidos sí se destaca. Y por último hay que mencionar el ataque, la generación de juego y la excesiva dependencia de un jugador como Macalister Silva. Claro que sí, Tomás. Si no es Macalister Silva en el centro del campo, el equipo se ve confundido. Errático en los pases, improvisación en el ataque de millonarios. Depende muchísimo de la genialidad de los delanteros, como González Lazo y el costarricense Ortiz. A esto precisamente hay que sumarle que Ortiz ha estado ausente en varios partidos por cuenta de las fechas FIFA. Convocado por la selección de Costa Rica, pues no ha podido ser parte del equipo en la Liga Águila y eso en última se ha visto en prejuicio para millonarios. Hay que señalar una cosa también, y es que millonarios en ese caso de la generación de juego también ha resentido la ausencia de un jugador como Cristian Marrugo, en este caso, y hasta en cierta medida de un jugador como Montoya, más allá de sus lesiones y de que no venía bien. Total, Tomás. No tiene alternativas. No tiene alternativas, porque Juan Camilo Salazar regresó del fútbol de Argentina, no ha rendido como todo el mundo esperaba, y Óscar Barreto es un jugador muy intermitente que ya la hinchada lo ha criticado mucho. No son hombres que sean una solución para el ataque de millonarios. Y cerramos recordando el calendario que tiene Millonarios. Será frente a Junior como visitante, ante Santa Fe en el Campín, peleando también la clasificación en el cuadro rojo, y frente a Rionegro Águilas, un equipo que también se encuentra peleando su clasificación, pero sobre todo peleando alejarse de la zona de descenso. Tres partidos importantes para definir la clasificación. Tres partidos trascendentales. Se le complicó el calendario. Y muy difíciles, porque contra Santa Fe, clásico capitalino, Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano, como usted lo mencionaba Tomás, y Rionegro pelea de descenso. Hay que sumar 31 puntos. Lo tenía fácil hasta hace cuatro fechas, pero Millonarios se complicó.